¡Suscríbete al canal! Para las generaciones de alumnos siguientes en beneficio de Córdoba y del Estado de Morelos. Estoy seguro, habrá de salir mexicanos de excelencia. Los invito a seguir trabajando en equipo. Nuestro gobierno cumple y trabaja cercano a su gente. Gracias al apoyo del gobernador. Estamos muy contentos y muy agradecidos, ya que los niños son felices en su escuela. Ya que la escuela tiene más de 60 años también, entonces ya era necesario. Muchísimas gracias. Morelos, anfitrión del mundo.